Estamos con Andrés Raskoski, presidente de la Asociación Psicoanalítica Argentina, psicoanalista. ¿Cómo estás Andrés? ¿Qué tal? Buenas noches. Mirá, nosotros la semana pasada hablamos de esta... no es una teoría que inventó tu viejo, pero es una teoría que armó tu papá, Arnaldo Raskoski, muy revolucionaria en su momento y que provocó muchísima incomodidad en muchos padres, que es el tema del felicidio. Bueno, hoy la relación, a ver, Franco Macri con Mauricio, ¿se puede encasillar o se puede analizar desde el punto de vista del felicidio? ¿Cómo lo ves? Bueno, mi padre complementó la teoría freudiana de que el crimen primordial de la humanidad es el parricidio y que a través del parricidio, por la culpa o por la relación también amorosa que se tiene con el padre, se incorpora en el psiquismo la conciencia moral. Pero mi padre previó de que el felicidio, es decir, la tendencia del padre a destruir a sus hijos, es previo. De hecho, en la historia de la humanidad, los hijos en la patria postestad eran considerados propiedad del padre y él tenía derecho a matarlos en Roma. Le dio la vida y se la podía quitar. Y en los pedidos previos de la humanización, los hijos sobrevivían algunos. Los hijos eran maltratados, destruidos, asesinados. Los padres eran indiferentes. En ese sentido, los más fuertes solamente sobrevivían. Y hasta hace 200 o 300 años, la noción de la infancia existía escasamente. Es decir, hay una tendencia de los padres a la destrucción, la indiferencia con los hijos. Esto es lo que mi padre llamó el felicidio. La relación padres e hijos es muy compleja. El padre es el modelo ideal. Como el padre uno tiene que desarrollarse y ser. El desarrollo personal es por identificación, en gran parte, con el padre. Pero el padre también es un sujeto agresivo, violento y rival. Y tiene tendencias destructivas para con sus hijos. Rival primero con la madre, para decirlo, digamos, respecto de la madre con el hijo. Claro. Inicialmente, quizás hay algo previo también. Algo previo en una tendencia destructiva de ser solamente el patriarca y que no haya ningún competidor. Después se instala la competencia por la madre, especialmente desde parte del hijo. Pero también del padre, que no lo tolera. Pero el padre sigue siendo también en otro aspecto del psiquismo el modelo ideal a desarrollarse. Bueno, ahora entonces bajemos lo de tu viejo al viejo de Mauricio Macri. ¿En cuánto tienen que ver las declaraciones de Franco Macri con esto que armó, este conjunto de ideas que replanteó tu viejo? Yo diría que, como decía en otra ocasión, que uno tiene que llegar a una cierta relación simétrica con el padre, donde el padre es otro hombre, como uno mismo, con sus limitaciones, sus carencias, y hay una relación con autonomía mutua. ¿Se puede? En la privacidad se tiende a llegar a eso. En la privacidad el debate padre-hijo era perfecto. Públicamente las declaraciones son muy destructivas, las de Franco Macri, apoyando francamente la oposición de Mauricio. En ese sentido, se nota una rivalidad excesiva, hecha pública. No sé si en la intimidad la relación es distinta. Mauricio dice que tuvo un padre muy ausente. Sí. Un padre, habitualmente el empresario de la categoría de Franco, que ha estado en tantas empresas, tiene poco tiempo para la intimidad familiar. Tiene esa paradoja, tiene una pobreza psíquica a menudo, que heredan sus hijos, por la escasa relación, les paso poco espacio de cuidado e intimidad, y un gran desarrollo económico. Interesante porque me hace acordar a este dicho de que son niños ricos que tienen tristeza, ¿no? Esto es, pobres ricos. Tienen lo material, pero no... ¿Son pobres ricos? Pobres psíquicamente, muchas veces, con un núcleo depresivo o melancólico. No sé si es el caso de Mauricio, que me parece que se sobrepuso a muchas situaciones, pero ha sido muy frecuente. Se calculaba que un padre en Estados Unidos tenía tres minutos de contacto con el hijo, estadísticamente. Tres minutos diarios, digamos. Tres minutos diarios. Tres minutos diarios. Tres minutos diarios. ¿Y en la Argentina? No sé si es algo similar. En lugar de las estadísticas es Estados Unidos, ¿no? Sí, claro. No, yo te iba a dejar para después del corte, Andrés, si hay como una especie de venganza mutua, porque del mismo modo que hoy lo vemos claramente en Franco, casi reprochándole en público al hijo esta situación, del mismo modo uno puede pensar que Mauricio decidió seguir otro camino, porque quedarse en la empresa para enfrentar a su padre era demasiado fuerte. Demasiado fuerte, sí. Ahora, después del corte, lo seguimos. ¡Suscríbete al canal!